Bueno, para... a ver, déjame ver, ¿me oyen? Bien, bien. Grito, alzo la voz. No. Bueno, está bien así. Miren, antes de anunciar a nuestra educadora, a Mariela A. Gutiérrez, pues, primero quisiera extenderle un mensaje que tengo entendido que fue Rogelio de la Torre quien me manda el mensaje, creo que Armando Covelo, me dijeron, es así, yo no sé, yo no recibo el mensaje, correcto. Así que, Rogelio, te invita, digo, te extiende una calurosa bienvenida y felicitación, etcétera, por tu nombramiento como educadora del año. ¿Del Círculo de Cultura Panamericana? ¿Y del Círculo de Cultura Panamericana? Ah, y del Círculo de Cultura Panamericana. Ah, eso es lo que es, del Círculo, que yo estaba confundida. Me dijeron que dijera eso, pero no tenía los datos, perdónenme. Antes de anunciar a Mariela, quisiera hacer hincapié en la joven estudiante María Victoria Álvarez. Una vez más, porque me dijeron que era Álvarez, Martínez, y yo escribí María Victoria, bueno Martínez, perdónenme. El asunto es que Federico Justiniani y Domingo Trujillo, y la que les habla, tuvimos nosotros la oportunidad de leer todos los documentos que los estudiantes enviaron, ¿no?, para competir por la beca Gastón Fernández de la Torriente. Y sin lugar a dudas, pero con un amplio margen, María Victoria fue la ganadora de la beca. Y yo la felicito, porque tuve, vaya, la dicha y el honor de poder leer y la oportunidad de poder leer todo lo que ha hecho María Victoria. Yo quisiera llamar a María Victoria para que me ayude a esclarecer ciertos datos que quisiera de ella. Aquí está María Victoria Martínez. Aplausos, ¿no? Bueno, me dijo María Victoria que ella llegó de Cuba hace tres años. ¿Es cierto? ¿De dónde? ¿De qué parte de Cuba? De Santiago de Cuba. Yo soy habanera, pero bueno. Bueno, entonces, otra cosa. Ella es del Southwest Senior High. Ella es una estudiante maravillosa y yo le pronostico un futuro tremendo y yo sé que va a salir victoriosa en todos tus empeños, en todos tus sueños. Y me gustó mucho como hablaste hace un ratico y hasta se te soltaron las lágrimas de la emoción que tenía. ¿Cierto, verdad? Bueno, ¿tú nos quieres decir algo o alguna algo más del NACAE? Porque estamos tan condenados. ¿De tus planes? ¿Cuáles son los planes que ella tiene? Sí. Sí. Seguir estudiando. Bueno, primeramente, como ahorita dije, quiero agradecerle a todos por su apoyo. Ustedes no saben la diferencia y la grande ayuda que le dan a muchos estudiantes como yo, que vienen hace poco de su país. Y es bien difícil, a veces es bien difícil, tú sabes, poder hacer, encontrarse de nuevo y volver a ver qué es lo que tienen que hacer. Tú sabes, son muchas cosas diferentes, pero sí se puede. Si uno se lo propone, a veces sí se puede. Y nada, quiero agradecerle a mi familia por haber venido, a todos ustedes, por estar aquí y apoyarme y a esta gran unión que sigan ayudando por muchos años más a estudiantes como yo, que quieren salir adelante y hacer una gran diferencia en el país. Gracias. Tremenda facilidad de palabra que tiene. Bueno, vamos a dejarla sentar ya tranquilita. Muchas gracias. Un abrazo a usted. Y que te ganes todo lo que está. Tengo que estar con el micrófono, que está acá. Bueno. Yo no tengo muchos tacones puestos, también. Bueno, ahora es cuando yo voy a presentar a mi gran amiga Mariela A. Gutiérrez. Es breve, no es muy largo. Pero ya van a escuchar. Mariela A. Gutiérrez, La Habana, Cuba. Es habanera también. Es profesora titular del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá. Ha sido miembro del Senado desde 2001. Fue jefa del Departamento de Estudios Hispánicos durante siete años, de 1998 hasta 2005. Y fue miembro del Comité Ejecutivo de los Estudios de la Mujer, Women's Studies, de su universidad, del 93 al 2000. También fue miembro de la Junta Ejecutiva Nacional del Círculo de Cultura Panamericano, 2002 a 2003. Y fue vicepresidenta de la Asociación Internacional con Cuba en la Distancia, 2001 a 2008. Recibe los títulos de Honors, Bachelor of Arts y Master of Arts de McGill University, Montreal, Canadá. Y el de Doctor of Philosophy, Ph.D. de la Université Laval, Quebec City, Canadá. Entre los premios recibidos, se destacan los siguientes. En 2000, el Círculo de Cultura Panamericano le otorga el premio al Mejor Ensayo por su ensayo Saab, el Gerter Esclavo de la Avellaneda. En el verano de 2001, se le confiere la membresía en el PEN de escritores cubanos en el exilio. Y desde 2009, es miembro del Ejecutivo de PEN. En mayo de 2004, Gutiérrez recibe la medalla de honor de la ciudad de Bañer de Vigor, en los Pirineos franceses. Por su vasta labor como ensayista y crítica en el campo de la literatura latinoamericana, escrita por mujeres. En 2006, Mariela Gutiérrez es elegida por aclamación del Senado de la Universidad de Waterloo, miembro del Council of Ontario Universities, como representante oficial ante las autoridades federales canadienses. También, en 2006, la doctora Gutiérrez recibe el Award for Excellence in Research de la Universidad de Waterloo, por sus notables obras de ensayística y crítica, y sus numerosos premios internacionales y nacionales, recibidos por su extensa investigación literaria. En 2008, Mariela Gutiérrez es galardonada por la Asociación Literaria Cultural con Cuba en la Distancia, por su vasta contribución en la investigación y en la enseñanza, con la cual ha promovido y diseminado la herencia de la cultura cubana en el extranjero. En 2009, su universidad le otorga el Distinguished Professor Award por sus eminentes logros en las áreas de la investigación, la educación y la administración universitaria a través de 22 años de carrera como miembro de la Facultad de Letras de la Universidad de Waterloo. El pasado 17 de marzo de 2011, la doctora Gutiérrez fue electa miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Real Academia Española, después de haber sido miembro correspondiente de la ANLE desde 2006. La doctora Gutiérrez se especializa en la obra de la ilustre etnóloga cubana Lidia Cabrera y en los estudios afrohispánicos, principalmente Cuba, además de 102 artículos y ensayos publicados en revistas académicas, libros y colaboraciones internacionales. La doctora Gutiérrez ha publicado ocho libros, de entre los cuales me complace mencionar Lidia Cabrera, Aproximaciones Míticos Simbólicas a Su Buendística, 1997, El Monte y las Aguas, Ensayos Afro-Cubanos, 2003, An Ethnological Interpretation of the Afro-Cuban World of Lidia Cabrera, 2008, y Afro-Cuban Short Stories by Lidia Cabrera, in Translation, by Mariela Gutiérrez, 2008. Mariela Gutiérrez también ha ofrecido conferencias y ponencias a través de todo Canadá, Estados Unidos, así como en Italia, España, Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Rusia, Puerto Rico, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, República Dominicana y Trinidad and Tobacco. Y ahora les tengo el honor de presentarles a Mariela A. Gutiérrez, que va a hablar de la poética de Ángel Cuadra, senderos de pasión patria. Y aquí está Mariela. Vamos, Mariela. Antes de que ya empiece su ponencia, los miembros del Comité Ejecutivo de NACAE quiero que se acerquen para reconocer a la doctora Gutiérrez como nuestra Educadora del Año. Se me olvidó. Tanta cosa. Me voy a caer entre las banderas. Vamos. Oh, my God. Oh, my God. ¿Cuánto para ti? Déjeme leerlo. Sí, ven, ven. ¿Un besito? Dos. Dos. Aquí es a la francesa. A la canadienne. A la canadienne. La Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos NACAE se honra en presentar el Premio Educadora del Año 2011 a la doctora Mariela A. Gutiérrez, profesora titular del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Waterloo, Ontario, Canadá, por sus sobresalientes logros en las áreas de educación, investigación y críticas de la literatura latinoamericana y por su notable contribución a promover y diseminar la herencia cultural cubana en el extranjero. Y esto lo damos hoy, día 3 de diciembre, en Miami, Florida. Y yo como presidente y él, el líder, como secretaria, te otorgamos esta bellísima placa. Muchísima. ¿Ok? Que esperamos que tú disfrutes por todo lo que has podido lograr como una gran cubana que eres. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo. Oye, Mariela Lara. ¿Qué significa? Aurelia. Aurelia. ¿Ya estaba? ¿Ya también? Es curiosa. Sí, sí, sí. Yo lo iba a decir porque él lo dijo tanto. Aurelia. 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 Bueno, tienen todas las fotos ahora. Vamos, vamos. Venga, venga. Oye, oye. Otto. Eddie, Eddie. Eddie, Eddie.